Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo cantaba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no al otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo cantaba El calor que me brindaba El amor y la pasión Oh, 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 oh Es la historia de un amor como uno al otro igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que me dio luz a mi vida, apagándola después Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de me insistir, adorarte para mí, furioso Y a tus besos yo cantaba el calor que me brindaba el amor y la pasión Y a tus besos yo cantaba el calor que me brindaba el amor y la pasión Y a tus besos yo cantaba el calor que me brindaba el amor y la pasión Y a tus besos yo cantaba el amor y la pasión Y a tus músicos de la grupa Just Inside Muchas gracias 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 Gracias